Sí, ¡Hola yo! Bueno, quería aparecerme al doctor maligno y tener aquí a mi gato persita así en plan acariciándola a lo malvado pero mi gato se ha vuelto cabrón, es más malo que yo y no quiere... ¿Veis? Como no quiere el muy cabroncete Sí, esto es amor de gato, los que tengáis gato lo sabréis Esto es amor de gato jovencito, espero que cuando crezca sea menos bestia Bueno, mi churri me ha obligado, y no se va porque no se va que está con el oído pegado a responder unas preguntas que la habéis mandado Bueno, aquí no hay mucha... aquí hay una pregunta que pone ¡Hey! Eso no es una pregunta, ¿eh? De un taran... Sí, sí A ver, bueno, pues eso, que voy a empezar respondiendo preguntas y por a ver si estoy un poco cansado, pero es que he estado cortando leña como un... Sí, leña como un leñador, que es que nosotros tenemos estufilla de leña Mirad, 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 mirad que cosa más rica Sí, de verdad, con leña de verdad No de esas de butano Bueno, pues eso Que corto un momento porque la churri quiere meter no sé qué intro de no sé qué cosa rara quiere hacer Así que hasta ahora Ya está No Bueno, empiezo con las preguntas, va Un tar... un atarrus black 76 Espero que no sea la edad Bueno, ¿qué es lo más ridículo que te ha pasado? ¡Uf! Lo más ridículo que me ha pasado Pues... A ver, a ver, a ver Pues... ¿Ahora qué piensas? ¿Ridículo, ridículo así? Creo que nada Siempre he sido un niño muy formalito yo Bueno, a ver ¿De qué trabajas? Pedir jueves Un día de una tarta, sal a la vida En no sé qué Vale Bueno, ¿de qué trabajo? Soy con Sergen Nocturno Y nada, no es un trabajo muy interesante Pero... pero bueno, es lo que hay A ver, una tarta Tarswise Dice ¿Qué es lo más atrevido que hiciste este año? Creo que nada Atrevido, nada No he hecho muchas cosas atrevidas en mi vida, la verdad Pero bueno Pues eso, a ver Una Tarsuit Elibane ¿Os casaréis? Y claro, por supuesto Otra... La misma Tarsuit Elibane Dice ¿Cómo os conocisteis? Por Facebook Encontré una tía insoportable Prepotente Chula Y al final me jodí con ella ¡Papaya! A ver Un momento, eh Eh... Hay leche ¿A qué os dedicáis? Bueno, yo ya de Tarsus Black Yo soy conserje Y ella es diseñadora Eh... ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Estáis casados o pensáis en ello? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Me gusta de qué? Es que no veo Bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Eh... a ver Dejaba Hanna Morena Bueno Llevamos juntos creo que hace poco que hicimos ¿Casados? No, aún no Eh... Lo que más me gusta debe ser de ella Uh... Pues no sé Lo pesada que es Jeje A ver Eh... Eh... De tal Javalkiria Susi con peluca o sin Da igual Da igualmente chula, ¿no? Eh... ¿Qué tal con Susi? ¿Qué tal en qué aspecto? ¿Cómo nos va? Pues bien Eh... A ver Eh... ¿Qué fue lo más... Lo más difícil que ha superado? La enfermedad de un familiar Creo yo Eh... ¿Qué es que gustan mascotas? ¿Son como hijos? ¡Mejor que hijos! Más útil es dar menos el coñazo De la misma taja ¿Qué es lo que más te alegra en tu día a día? ¿Qué es lo que más me alegra? Levantarme con salud A ver, siguiente Vamos a ver ¿Qué te parece el pacto PSOE-Podemos? Bueno De un tal Miskofelove Bueno A mí me gustaba mucho Podemos Hasta que se volvió demasiado feminista Pero no feminista en plan bueno Sino feminista en plan hijoputa Porque un partido que está Diderado por tíos Que se haga Decir que es feminista Me parece ridículo Pero bueno El pacto PSOE-Podemos Una aberración Sencillamente Porque PSOE es el partido más podrido que existe Junto con el PP Y que se junte con Podemos Pues en fin Una mierda Lo siento Una mierda A ver Madre de qué edad ¿Y cómo así existe un youtuber? Bueno Yo no soy youtuber La verdad La youtuber es la churri Yo es que paso de todo Ya soy de una edad Que ya no Que ya sinceramente Pues no Oye, perdón Es que me estoy tapando con el móvil ¿Verdad? ¿Me tapo? Vale ¿Así mejor? Pero ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de canales? Bueno El de canal de Susi Es un poco de todo Ella habla un poco de sus cosas En fin ¿A qué os dedicáis? Bueno Esa ya la he respondido ¿Qué tal con Susi también? ¿Cómo os conocéis a ella también? A ver ¿Le gusta viajar a ella o a mí? ¿Será a mí? Hombre Me gustaría Lo que pasa que hay poca pasta Para poder ¿En qué trabaja? ¿Yo o ella? Bueno Ya lo hemos dicho De la tal María Alcala ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿A mí? ¿A mí en mi tiempo libre? Uf Descansar Trabajo mucho Y apenas duermo ¿Dónde te gustaría viajar con tu churri? Uf Miss Cofelove ¿Dónde me gustaría viajar? Uf A ver Ha sido muy bonito Irlanda París No la conozco China Me hubiera encantado En fin Películas preferidas Uf Ciencia ficción Sobre todo Me encantan Pasan para echar al gato Pasan para echar al gato Me dicen ¿Qué te parece? ¿La dejo pasar o no? Bueno Que pase va ¿Libros preferidos? ¿Míos o de ella? Bueno Míos Preferidos Feucho quiere intervenir Como bien le estáis oyendo Está contestando las preguntas También Pues libros preferidos Ciencia ficción Ciencia ficción también Me gusta mucho Detesto la romántica Bueno Eso daría para un vídeo largo Pero la romántica Sinceramente Lo que se hace en España Últimamente es una basura Y lo siento mucho Por las que escribes romántica Pero es la verdad Es una basura Libros estereotipados Libros estereotipados De niñas monísimas Con tíos buenísimos Y riquísimos Con historias superfluas ¿Verdad que eso es divertido? A ver ¿Te casarías en bolas? ¿En serio? Hostia Eso es en plan Como en Star Trek Como en Star Trek ¿No? Si Hay una raza Que se casa en bolas Bueno Contar peor y mejor día Mejor día Y peor día No hemos tenido días mejores Ni peores Yo creo que más o menos Vamos en plan Raso ¿No? Si Mejor y peor día No Pintarte los labios Con los ojos cerrados De basita ¿En serio? Soy un hombre Por los ojos cerrados Hombre Puedo probarlo Pero No sé Creo que es como un reto Que me pides Adiós ¿Te encantan las pelis? Sí Ya he dicho Hay muchas pelis Que me gustan Aventuras Ciencia ficción Eh Ropa y complementos No Eso no es una pregunta Yo es que la ropa Lo primero que me pongo Tejano Generalmente Una buena camisa Un polo Eh ¿Qué productos usas para el pelo? Uy De purpurina 97 Uy Lo de mi churri Sí Todo lo que pilla ella Me lo pongo yo Jejeje Eso le jode un montón A ver Eh Mis profesiones ¿Te quieres casar? Sí Claro Eh ¿Has viajado al exterior? Eh Sí Un par de veces ¿Tienes hijos? No No tengo hijos ¿Estás casada? Bueno Es el No Ya vamos Eh ¿Por qué te metiste en el mundo de las redes sociales? Bueno Yo no me metí Esta pregunta tendría que responderla a ella Dale Sanda Pret Dios que las redes sociales hago un poco Facebook para cabrearme con las tonterías que dice la gente Pues no Sinceramente ¿Haces el amor con luz? Con luz Con sombra Con agua Con viento Con todo Cuando me dejan Claro ¿Cuál es tu palabra favorita? Tu petal y fragilísticos Pidial y dos ¿Qué productos usas para el pelo? Ya lo he dicho lo de mi churri Es A ver ¿Has viajado al estallot? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Esto es lo mismo Bueno Creo que las preguntas ya están Esto se ha acabado Peña Ya no hay más Ojo Que poca cosa En fin Y aquí ya no hay más Sí Ya no hay más Bueno Pues nada Esto es todo Gente Espero que os haya gustado Eh Y nada Pues que Tenga ahí buen día Y ala Hasta pronto Chau 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 Chau